¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas y vamos a abrir la primera caja que ha cumplido 10 años en CSGO. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a descubrir cuál es. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. La caja es, como muchos de vosotros sabéis, el maletín eSport de invierno de 2013. Solo hay una caja que también ha cumplido 10 años, que fue la primera caja que salió en la historia de Counter Strike. Una caja que ya ha abierto y que si queréis que vuelva a abrir, decírmelo en los comentarios. Una caja en las cuales incluye este arma que es muy, muy preciada para hacer contratos, al igual que la FAMAS y el AWP. Porque, como veis chicos y chicas, solo hay un arma de categoría roja y por lo tanto los contratos son bastante mejores en cuanto a porcentaje de conseguir el arma que tú quieras. La caja perdonar de pistolas que abrimos el otro día era mucho mejor por el hecho de que, aunque te tocara un arma de categoría azul, si te tocaba en buen estado era muchísimo dinero. Aquí, por el contrario, caja de 5 euros más o menos el precio que la caja de pistolas. Pero, chicos y chicas, no compensa tanto abrir. Eso sí, si tenemos la maravillosa suerte, en nuestra primera apertura, chicos y chicas, consigamos un cuchillo, debería tocar un muy, muy buen cuchillo. Así que, hoy he comprado 40 cajas, me he gastado unos 300 euros, porque vale 5 euros, 200 por... No, perdonad, 40 por 5, 200 y luego las llaves, que están 20 llaves a 47 euros. Es que es caro de cojones abrir cajas, eh. Pues, eh, os hacéis una idea, ¿no? Bueno, de momento, AK, laminado azul. ¿Vamos a ver cuánto vale este AK? Yo creo que tiene que estar bien de precio, al menos el valor de la caja, por favor, está a 7 euros. Así que, nada, nada mal, al menos que compensemos un poquito la apertura, chicos y chicas. Por cierto, ahora que estoy hablando con vosotros, feliz año. Espero de corazón que hayas tenido unas excelentes fiestas y si habéis pasado, bueno, festividades duras, espero que a partir de ahora todo vaya muchísimo mejor. Contra Strike, un juego que, como sabéis, voy a seguir subiendo, he estado todos los días subiendo contenido a este canal, seguirá siendo así, por supuesto, y tengo un montonazo de proyectos que hacer con vosotros. Pero sí es cierto que tengo una pregunta para vosotros. La serie de 0 a global. ¿Os gustaría que la siguiera subiendo? Ahora ya, como veis, estoy en Andorra. Puedo volver a hacer esa serie porque, como sabéis, en Castellón el PC me iba horrible. Me pegaba unos bajones de FPS brutales. Hay mucha gente que dice, Black, pero yo juego a 30 FPS. El problema no eran los 30 FPS en sí, era que de repente pasabas de 30 a 5. Si subía a 60, luego bajaba a 10. Y como sabéis, eso te hace que se congele la imagen. No puedas hacer duelos con el enemigo que tienes enfrente. Era muy frustrante, por eso la detuve en ese momento. Pero, como digo, si vosotros queréis, chicos y chicas, yo estaré encantado de seguirla. Así que depende de vosotros. Porque sí es cierto que no es la serie que más impacto estaba teniendo, pero es una serie que tenía un objetivo y me encantaba. Y aprovechando que no ha salido Soul C2 de momento, puedo exprimir al máximo para llegar a ese rango de global cuanto antes. Vale, primera 20 cajas. La verdad es que bastante pasó la Rayos X. He de decir que es mucho más cara. Por cierto, ese es Factory New, vamos a ver cuánto vale. Es mucho más cara, chicos y chicas, un arma rosa que la Rayos X. Black, ¿por qué motivo? Pues porque las armas rosas se utilizan para hacer contratos y la Rayos X es la Rayos X. O sea, no vale para más, ¿vale? No da para más y es un M4 que... Ay, Dios mío. Bueno, al menos me están tocando acá, yo que sé. Al menos ahí estoy consiguiendo algo más de dinerillo. Y como iba diciendo, chicos y chicas, la Rayos X la pueden dar por culo. Si nos toca, la verdad es que me tocaría a los cojones porque prefiero ahorrar ese sorte para otras cajas. Pero lo importante sería un arma rosa o el cuchillo que tanto estoy deseando porque hace muchísimo que no me sale. Y bueno, ¿cómo se consigue el cuchillo? Pues abriendo cajas como un auténtico titán colosal. Ahí todos los días, pim, pam, pim, pam, hasta que nos salga el objeto dorado, chicos y chicas, que han pasado meses, muchísimos meses. Y eso que hemos ido abriendo cajas de todo un poco. Como veis, últimamente estoy intentando abrir cajas que no se suelen ver habitualmente para que, bueno, pues gente que esté viniendo nueva a Counter Strike. O bueno, pues vosotros, ¿no? Que a lo mejor muchos veis muchísimo contenido de cajas y siempre lo mismo, pues tengáis algo alternativo. Eso sí, estoy notando que en esta caja, no sé si está la misma sensación que a mí, estoy consiguiendo muchas armas moradas. No sé si daría para conseguir un contrato para ver si nos toca alguna de categoría rosa, sería interesante verlo. Porque si es así, haría como un 50-50. ¿Qué quiere decir eso? Que compraría 5 moradas muy baratas e intentaría, pues, hacer un 50% para que fuera el contrato más rentable. Así que, bueno, le echaremos un vistazo ahora. Mucha P90. Diría que la P90 es un arma que vale bastante menos que la K. Es la que es un arma que se utiliza más, que se puede personalizar. Además, la Laminado Azul se utilizaba mucho con pegatinas antiguas de 2014, como entenderéis, como la Highway Power, la Titan Oro. Por cierto, la Black Laminate, por ejemplo, es muy, muy famosa en ese sentido. Y en el caso de la Blue Laminate, con la Titan. La Titan se utilizaba muchísimo en este arma porque al mezclar azul con azul quedaba una skin increíble. ¡Qué lástima, chicos y chicas! Pero una cosa muy, muy bonita es que el juego ya, como veis, tiene más de 10 años. Salen cajas que ya cumplen esa fecha. Y eso significa que, oye, algo estará haciendo bien Valve, algo estará haciendo bien la comunidad. Si este juego sigue al pie del cañón por más que pase el tiempo. Pues última caja. Vamos a ver, chicos y chicas, si podemos hacer algún contrato de moradas porque no hemos tenido la mayor de las suertes. De azules, desde luego, que puedo hacer. Así que vamos a ir haciendo el contrato de azules. Porque, como digo, sería muy, muy interesante hacer un contrato de armas rosas. ¿Vale? Tenemos una P90. Me parece que me tiene que dar para uno mal, efectivamente. Vamos a poner, como digo, armas siempre que no se suelan utilizar mucho. Perfecto. Perfecto. Y yo diría de hacer contratos de, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a ir a comprar 5 armas moradas de muy poco valor. Vamos a hacer un contrato 50-50. A ver si podemos compensar un poquito. Ya las tenemos, chicos y chicas. Me he gastado prácticamente 5 euros en conseguir estas 5 Neketh. Eso sí, Factory New. Por lo tanto, como veis, están en algo desgastado, algo desgastado, casi nuevo. Como veis, hay distintos estados. Y por eso he decidido comprar la Factory New. Porque si me sale una skin de categoría rosa, quiero que sea en el mejor estado posible. Así que vamos a poner... Venga, vas a poner el recién fabricado. Debería salir igualmente la Minimal Ware, ¿eh? Pero creo que voy a poner las mejores, tío. Sí, creo que voy a poner las mejores. Vale, va. Perfecto. No sé si he puesto largo desgastado. Disculpad un momento. Casi nuevo. Casi nuevo. Y casi nuevo. Perfecto. Contrato de 50%. Si nos sale la OG Stimfa, la AWP Mortis, USP Cortes, nos vamos llorando. Si sale, chicos y chicas, la FAMAS, la AWP o la DSL Eagle, hemos triunfado. Así que vamos al lío. Primer contrato del año. Tres, dos, uno. Conseguimos el AWP Colmena Eléctrica recién fabricada. Y vamos a ver, chicos y chicas, cuánto vale este arma. Vale 50 euros. Por lo tanto, hemos triunfado. Al menos hemos podido compensar un poco. Y, chicos y chicas, con esto les pido el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, rebe de botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.